Muy buenas tardes, señoras y señores, nos hablamos desde el pabellón cubierto del Centro Municipal de los Deportes, donde vamos a admitir el encuentro entre el balonmano Lauro de Lora del Río, Sevilla, con su técnico Miguel Ángel Vidal Jiménez, cuenta con Sánchez para el arco, González, Jurado, Ilías Sanadi, Aranda, García, Sincani, Magboul, Aguilera y Capilla para la cancha. Por su parte, Máximo Gutiérrez, cuenta con Erich Sedmark en el arco de inicio, también podrá jugar en algún que otro momento, si así lo considera oportuno, Máximo Manuel Jesús, Danía Amador, Pablo Márquez, Griñolo, Pablo Olivares, Garrochena, Jesús Capello, Antonio García, Enrique Cabeza y Javier Infante, como hombres de cancha, el conjunto del Hora del Río, camiseta amarilla, pantalón negro, y el cuadro local viste completamente de negro en el día de hoy. Los piteros del encuentro, Juan Antonio Domínguez Moreno y José Antonio Moya Ramírez. Esperemos que tengan una buena actuación a la altura del partido. Y todo listo ya para que dé comienzo el encuentro. Sacará de inicio el cuadro del Lauro, con su pivote Capilla, que cuenta con la bola en las manos, el equipo más fornido y alto del cuadro del Hora. En el arco decíamos que estaba Sánchez, pero no, el que está en el arco es Aguilera. Ya está, mueve de centro, tras la indicación de Juan Antonio Domínguez, el cuadro del Hora. Ahí está jugando González. Va Paul, con tal es de nuevo. Tra para lanzamiento, la pala bien ahí, Eric. El contravolpe claro, de primera se va a seis metros. Y la paró Aguilera. El lanzamiento de Pablo Olivares. Lo detuvo muy bien Aguilera. La opción primera para el cuadro del Hora, ese contragolpe clásico del conjunto. Quimisto hoy de negro. Qué bonita bola sacó ahí el pivote, pide falta. Pudieron haberle hecho falta, se la pidía a José Antonio Moya. Capilla. Que se hizo con la bola y lanzó para el extremo. Menos mal que no la cazó. Pues ya el conjunto de Magreña, bonición de Griñolo. Ahí está de nuevo. Pide que pueda para el extremo, pero va a intentar jugar al arco. Pitan un golpe. Por falta clara de Capilla. Griñolo, bola para el centro. Ahí está jugando Garrochena. Griñolo que está muy bien encimado ahí por Isaías. Ilías Sandi, Sanadi. Ilías Sanadi, un equipo muy internacional del conjunto de Lora. Griñolo, paró bien Aguilera. Fácil el lanzamiento para Aguilera. Ahora se equivoca el arrequero y se desespera Miguel Ángel Vidal. Se desespera con la guía de Miguel Ángel Vidal. Porque tenía un contragolpe clásico. Además podía haber jugado en segunda. Oleada sin problema alguno. Y pierde la opción en el conjunto de Lora. Para el extremo. Y ahora sí, anota perfectamente por allá. Bonito gol. De Dani Amador. Primero de Dani Amador. Y el primero del cuadro amarillo en el minuto 2.18. Siempre decimos un cuadro amarillo, pero hoy viste de negro. El cuadro amarillo es del Lauro, el de Lora del Río. Uy, a punto de perder la bola. Recuperan. Ahí está jugando de nuevo ya González. González empieza para el pivote. Ahí para Capilla. Capilla intentando superar la defensa amarilla. La defensa boquereña, mejor dicho. La falta clara que marre que a José Antonio Moya. Capilla. Bueno, para el centro está González. González con más pole. Sigue jugando para Capilla. Lo paran bien entre dos porque si no, no hay manera. Tres metros indica José Antonio Domínguez a los defensores boquereños. Buena la transición. Cortan para el centro y ahora van a encargar tarjeta amarilla. Evidentemente a un jugador local por la falta reiterada a Capilla. Peleándose ahí con dos. Capilla con dos defensores. Vamos a ver, la sacan para afuera. Ahí está más pole. Objeto de falta clara. Más pole por mediación de Gríñolo. Nuevo más pole lo empujan. Juega para González. El extremo esperando. No cortan la bola. No lanza la bola hacia allá. Hacen la falta del cuadro los juguereños. No terminan de rotar la bola de extremo a extremo. El lanzamiento exterior, que es fuera. El lanzamiento exterior, fuera. Lanzamiento de fuera. Bola para el que intente nuevamente. Para bien Aguilera ante el lanzamiento de Pablo Olivares. Muy lejos, Pablo Olivares. Lanzamiento además muy forzado. Sin necesidad. Puede haber parado y haber jugado en segunda. González. Más pole. Bola para el extremo. Para este caso, para Ilías Sanadi. Capilla. Más pole. González. Falta González. Clara. El lanzamiento y la paró bien. Eric. Última instancia. El rechazo defensivo de sus compañeros. Para lanzar la bola fuera. 4-31. 1-0. Sigue ganando el cuadro de Máximo Gutiérrez. Dice que sigue hasta el extremo. Sigue hasta allá. Juega Griñolo. Al otro extremo va a intentar sacar la bola. Intentar lanzar. Ya no. Ya cortó muy mal. Era de primera. Tenía que haber penetrado de primera Dani Amador. Y ya le cerraron la posible pase. El posible pase hasta el arco. Ahora en la falta. Menos mal. Que la van a indicar Super Javier Infante. No la indica. Se va a contragolpe Carlos Sarná. Sarná. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! En ese contragolpe rápido. Sin problema alguno. Batiendo a Eric. 5-22. Al momento 5 ganaba el cuadro amarillo. El cuadro mogareño. 1-0. Pero en estos momentos. 1-1. Ahí está el gol de Infante. Está bien Infante anotando el primero. Ahora sí en suspensión. Batiendo bien. Aguilera. 5-41. 2-1. Sube lentito el cuadro de Lora. González. Semak. González. Piden el bloqueo para que recupere la bola. Lo hace perfectamente ahí. Griñolo ante Capilla. Bola al contragolpe. Bola para Griñolo. Sigue subiendo Griñolo. Al lanzamiento al arco. La parabina Aguilera. Marcan la falta los dos. Al unísono. Antonio. Juan Antonio Domínguez. Y José Antonio Moya. Va a mover el pivote. Griñolo. Bola para Garrochena. Griñolo sale muy bien en cinta. Extremo. Lo para en falta. Qué bien lo lanzó al piso. Ilías Sanadi. A Pablo Olivares. Sin hacerle falta. Griñolo. Garrochena. Bola para que extremo. Va a lanzarle de nuevo. Bien. Ahí está el gol de Dani Amador. El segundo en su cuenta particular. El tercero para el cuadro amarillo en el minuto siete. Juega González. Lanzar la bola para el extremo. Pero ni juega para el extremo. Sin embargo va para González. Espera el pivote Capillas. Sin embargo González. Ahí está de nuevo tratando de abrir hueco. Lanzamiento al palo. Y Forforzuna se va fuera del conjunto de Lora. Ojo al contragolpe. Rápido para Griñolo. Pablo. La pérdida de bola que indica en falta del conjunto de Lora. La indicó José Antonio Momoya. Recupera. La bola a Infante. Griñolo. Sigue Griñolo. Lanzamiento córner. Clarísimo. Pegó en la defensa. El lanzamiento. La defensa de Lora. Tres uno. Ocho minutos. Sigue hablando con sus muchachos Máximo Gutiérrez. También está muy encima de los suyos Miguel Ángel. Dice que a seguir y falta que indica una vez más a favor del cuadro amarillo. Como creen ellos han hecho es Antonio Moya. Ante las protestas de Miguel Ángel Vidal Jiménez. Atento al saque dice el técnico visitante. Ahí está la bola para que intente. Nada. Ni por el corto tampoco pudo batir Pablo Olivares a Aguilera. Y eso que Aguilera se abrió. Y le dejó franco el lanzamiento por ahí al joven extremo amarillo. El mosquereño. Mejor dicho. Porque visten de negro. Ocho cuarenta. Bola para Capilla. González. Juega para Aguilio González. Para Capilla. La falta clara a González. Que se mueve bien entre líneas. Capilla. Tarjeta amarilla clara. Para Garrochena. No, para Grignolo. Ojo el lanzamiento y el gol. El segundo. El mismo jugador. Han hecho los dos goles. El 3 a 2. Superó bien a la defensa. De los de máximo. Y nada pudo hacer Eric para evitar el tanto. Bola de Infante para el extremo. Ahí está Infante. Daba con Dani. Sigue Infante. Trataba de jugar con el pivote. Recupera a ellos en defensa por mediación del goleador de su equipo. El pivote amarillo ahí peleándose con Capilla. Bola para Garrochena. Infante. Dani. Amador. Infante. Gol de Infante. Dice que no. Que hubo falta previa. Que no es válido el tanto. Así falta a favor del 4. De. Cásimo Gutiérrez. Garrochena. Garrochena no. Griñolo. Falta a Griñolo. Griñolo. Ahora sí. Garrochena. Van a pitar pasivo. Tiene que lanzar al arco. Arriba y mal. Menos mal que indica la falta Juan Antonio Domínguez. Pero han de sacar rapidito. Y lanzar porque está la mano levantada por ambos piteros. Y como no penetren. Marcarán pasivo. Bola para Griñolo. Gol. Griñolo. Gol en ese corte. Perfecto. Anotó su primer tanto al borde del pasivo. El 4-2. Minuto 10.43. De la primera mitad. 3-2 al minuto 10. González. Bueno, con el lateral. Siempre juega los lateral, lateral. Central. Los extremos prácticamente ni se les ve. Están muy hundidos. Pero no hay bola para ellos. La falta de Griñolo. Pide exclusión. Miguel Ángel Vidal. No la indica Juan Antonio. Lanzamiento no. Se va. Qué pitan. Piden penalti. Pide penalti Miguel Ángel Vidal. Yo creí que lo estaba señalando José Antonio Moya. Pero no. Indicó la falta a 9. Y se desespera Vidal. Pidiendo el 7-metro. Ahora sí juega para el extremo. Y la paró bien Eric. ¿Para dónde Eric? Al extremo. Juega Griñolo. Bola para Garrochena. Infante. Sigo Infante. Al piso Infante falta. Falta y fuerte además. Le han dado bien. Buen golpe que se ha llevado Infante. Vamos a ver si se recupera el espigado jugador moguereño. Parece por ahí también Pepe Griñolo para interesarse por su estado. Está bien. No hay problema. Tema 11-44-4-2. De la primera mitad digo 4-2 vence el cuadro de Máximo Gutiérrez al de Miguel Ángel Vidal. Garrochena juega con Infante. Se han estado jugando. Juega Griñolo. Infante. Gol. Gol de Infante en un tuya mía. Entre el Iguiñolo. Espectacular para batir a Aguilera. El segundo deja bien Infante. González. Juega González. Ahí está el extremo. Sale a recicirar la bola ya jugando con Jurado. Golazo de Jurado. Qué bien Jurado anotando el tercero de su equipo. El 5-3. Se abre las manos Máximo Gutiérrez diciendo qué pasó en esa defensa. Infante. Garrochena. Sigue Garrochena. Se va para adentro. Falta clarísima. Garrochena de Dani. De González, mejor dicho. Pudo haber pitado también ahí algo más. Juan Antonio Moya. No están por la labor de sacar jugadores. Tampoco sacaron la anterior jugada al Mogreño. Infante. Sigue Infante. Se va para adentro. Infante. Dan el palo. Recupera Infante. Entre dos. Ahí indican qué pisó. Pisó el avanzado amarillo. Ojo. Bola para ellos. Ojo el contragolpe. Y está González. Corta. Pardaco. Jurado. Ahí está Jurado. El autor del último tanto del cuadro. Que para dónde Eris. Ahora lanzamiento de Jurado. Que se había animado. Subió bien Jurado. Y paró Eris. Abajo el lanzamiento envenenado del jugador de Lora. 4-5-3. Sigue todavía el resultado a favor de los de Máximo Gutiérrez. Cuando van 13-45 de la primera mitad. Y hay cambio. Saca a Griñolo de la cancha. Deja en posición de central a Garrochena. Juega por el otro lateral ahora Javier Infante. Y por el que jugaba Javier Infante. Lo está haciendo el que acaba de anotar. Pablo Márquez. El primer gol de Pablo Márquez. Perfectamente en el cruce. Y anotó para batir a Aguilera. Pide tiempo muerto ya. Miguel Ángel Vidal Jiménez. 14 minutos 10 segundos de esta primera mitad. Seis para el conjunto que dirige Máximo Gutiérrez. Tres para Balomano Lauro de Lora del Río, Sevilla. Bueno, admiten ustedes las indicaciones. Por parte de Máximo Gutiérrez. Son muchachos. También por Miguel Ángel Jiménez. A los suyos. Uno tratará de reforzar la defensa. Y ampliar la ventaja. Y otro evidentemente. De que los chicos. Se metan en el partido. Aranda ha salido de inicio. Tras esta petición de tiempo muerto. Y Aranda va jugando en el centro. Pide defensa ahora. El público amarillo que existe hoy al partido. Aranda. Bola para. El pivote la perdió. Capilla. Ojo al contragolpe. Juegan en segunda. Ya Rochena. Y está jugando ya. El conjunto de Máximo. Por medición de Enrique Cabeza también. Ahora está recesionando la Javier Infante. Garrochena. Bola para Pablo Márquez. Garrochena a Pablo Márquez. Este va Pablo. Sobra la defensa. Falta en ataque. No la pitó. No la pitó. Pero no hizo gol. Desgraciadamente. Ahí está el contragolpe rápido. Se va a quedar en seis metros solo. ¡La para! ¿Para dónde, Eric? En seis metros solo estaba el jugador de Lauro. Y desaprovechó la opción clarísima. De reducir distancias en el marcador. Quince minutos. Primera mitad. Primer cuarto de partido cumplido. Seis para el conjunto de Máximo. Tres para el de Vidal. Bola para Garrochena. Sigue sin que siga. Ahí está el lanzamiento por el extremo. La paró bien. En la reguera la paró muy bien ahora Aguilera. Juega el contragolpe. Juega Aranda. Ahí está Aranda. Lanzamiento de Aranda. Y gol. Se la tragó Eric. Se la comió. Gol de Aranda. El primero de Aranda. Seis cuatro. Infante. Garrochena. Jugó con Pablo Márquez. Ahí está Pablo. Garrochena, Pablo. Infante. Garrochena, Pablo. Dice que sigue hasta el extremo. Sigue Pablo. Y finalmente para bien Aguilera. Ojo al contragolpe. Van lanzados por el 6-5. Ahí está. La paró. Y entró. Entró la bola. Y Díaz Sanadi anotó el quinto. La tocó Eric. Pero finalmente anotó el quinto. Y el tiempo muerto que pidió el técnico del Lauro. Miguel Ángel Vidal. Le está dando el resultado porque está metiendo su equipo en el partido. Bola para el extremo. No, no, no. Penetra. Con decisión Dani Amador. Ahora sí. Tratan de recuperar la bola. Lo hacen bola al contragolpe del conjunto. De Lauro. Y anota el tercero. El máximo artillero del conjunto de Sevilla. Y en un flip-flash. Se han ido del 6-3 que estaban en contra al empate a 6 en el minuto 17 que estamos. Hace apenas dos minutos. Ganaba el conjunto mogreño 6-3. Y ahora está empate a 6. Además a punto de perder la bola. La pierde. Saca Aguilera. Aranda. Pide defensa. Una defensa buena. Está pidiendo Máximo Gutiérrez a sus muchachos. Una defensa buena. Solo pide una defensa buena. Aranda. Se va al extremo. Se hunden los dos extremos del conjunto del auro. Pide pasivo claramente el técnico mogreño. Y además la parada de Erich evita claramente el tanto del cuadro de Lora. Y ahora el que pide el tiempo muerto evidentemente es Máximo Gutiérrez. Porque le han remontado el partido. Le han hecho un parcial de 3-0 en apenas dos minutos y medio. Máximo Gutiérrez. Bueno. Vamos a ver si ahora el tiempo muerto que ha pedido Máximo Gutiérrez le da resultado. y por lo menos corta la sangría goleadora del equipo de Lauro Infante juega Infante con Capelo Jesús Capelo para adentro, se va a caer, se recupera en el piso y eso es penal 7 metros clarísimos además penal claro, además penal a Enrique Cabeza y se equivocó el defensor porque Enrique Cabeza no tenía dominado y mucho menos la bola en el piso, simplemente tendría que haberlo encimado lógicamente tendría que salir Aguilera y con su humanidad podía detener la bola o no, pero el penal está hecho y ahí está el lanzamiento y el gol el gol de penal para Jesús Capelo el primero para él y de nuevo el cuadro amarillo por delante en el marcador, 7-6 cuadro bogreño, mejor dicho, que hoy viste de negro los amarillos son los de Lora a ver cuando tiene el conjunto de Máximo la indumentaria clásica del Pedro Lanzo Niño, ahí está jugando y lo hace muy bien además el cuadro de Lauro juega ahí, jurado la falta clara, jurado ahí, entre dos piden defensa, tensión defensiva tanto Máximo como los del banco Pepe Griñuelo y los están sentados en él ojo que mueven de nuevo para Max Paul, ahí está la bola para el pivote, ya no es el pivote Capilla lo han sentado al piso y falta clarísima, se queja claramente de que era algo más Jesús Capelo dicen tarjeta amarilla solo lo indica Juan Antonio Domínguez Bola para Capelo Infante Infante no ha salido bien de la cinta que ha ido al piso falta la marca de nuevo Juan Antonio Domínguez Capelo Infante Capelo mueve para el otro lateral para el otro extremo no llega a la bola del extremo mejor dicho Infante tiene que llegar a la bola del extremo llegó y anotó llegó y anotó otro el tercero de Dani Amador en caída buscando el ángulo largo media alturita y batió ahí perfectamente Aguilera el 6 8-6 minuto 20 24 20 minutos 24 segundos quedan apenas 9 y medio para que finalice la primera mitad a punto de perder de perder la bola no de dejar la bola atrás aunque se queda con ella González ojo que le va a llegar al extremo la para una vez más bien ahí Eric por el corto Infante Uy a punto de hacer pasos ahí por la para extremo ahí está de nuevo Dani gol cuarto de Dani Amador batiendo bien Aguilera misma factura del tercero y 9-6 es un parcial exactamente tiempo muerto pedido por Máximo Gutiérrez y el parcial se ha repuesto 3-0 ahora a favor del conjunto amarillo en este momento pide defensa al público de nuevo ha sacado a cancha a capilla ojo a punto de anotar ahí Ilías Sanadi ahí mínimo un par de rumanos y un norteafricano en el equipo de Lauro mínimo eso bueno equipo multicultural ahí está jugando de nuevo el cuadro de Máximo falta clara le agarraron bien fueron al brazo aquí el cutor marcaron al uníselo la falta Antonio hasta ahora bien y espero que sigan así hasta el final del partido por el bien de ellos y por el buen desarrollo del encuentro claro ahí está el lanzamiento al palo de Infante ojo al contragolpe le da en la espalda a capilla ahí está González Másboul golazo de Másboul lo mejorcito de este equipo cuarto de él cuarto 9-7 lanzamiento picadito de arriba a abajo para batir a Eric Zedmak que tal los cánticos en la parroquia alocado el típico canto de la victoria ahí está la bola para el extremo la han lanzado Pablo Márquez no juega por ahí ahora sí juega Infante gol de Infante perfecto Infante anotando el tercero en 50 particular ahora sí se ha abriado un poco entre los defensores y buscó el ángulo largo a media altura para batir a Aguilera el 10-7 repone los tres de distancia el conjunto de Máximo Gutiérrez González Másboul González ahí está de nuevo la bola para el pivote va a recuperar con Másboul buena la defensa bola a 9 tras la falta González muy bueno el central Másboul que bueno este este es lo mejorcito de este equipo quinto del quinto de 7 de 8 el solito 8-5 uy el punto de hacer pasos juega Infante juega para el extremo Niñolo Infante lanzamiento de Pablo la paró bien González Aguilera mejor dicho se la paró perfectamente a Jesús Capello ojal contragolpe el lanzamiento de la parada de Erich Zerbach la opción de reducir distancia la abortó bien ahí Erich con esa estupenda parada ojal contragolpe ahora Dani juega Dani con Pablo Márquez recupera la bola en el centro Jesús ahí está Jesús indicando jugada Pablo Infante juega Pablo la falta Pablo Márquez clara la marca Juan Antonio la marcó bien Juan Antonio bola para Infante Pablo Márquez Infante va a subir Pablo Infante fuera lanzó Infante fuera y a volación de González este mueve muy bien la bola que bueno es este moviendo la bola juega con el goleador juega González que bien la movió para el extremo golazo golazo por el extremo de García que bien movió la bolita González 25 minutos 19 a favor del cuadro de Máximo a punto de perderla a punto de recuperarla ahí Jurado a punto de recuperar la bola Jurado están un poco dormidos en ataque hay que ver la bola con más decisión juega a Pablo mejor dicho Jesús ahí está le hacen falta el pivote pero no la señalas González solo González solo y gol de González gol de González primero para él para reponer la paridad en el marcador en el minuto 25 15 segundos han hecho un parcial de 2-0 en apenas medio minuto vamos demoledor los de Lauro Jesús Grignolo bola para Jesús Capello ahí está Infante tiene que entrar alguno sigue Infante se la va a jugar anotó pero dicen que falta falta previa mejor dicho bola para el cuadro local Antonio García moviendo la bola en el pivote Jesús García Infante Jesús no ahí no ahí no hay opción ninguna bola para Infante se tiene que meter entre dos lanza Infante la parada y dicen que no que no hubo nada vamos forma de perder la bola chicos que forma de perder la bola en ataque que tiene las habilidades más claras 25 minutos 15 segundos ahí se quedó parado el tiempo van a quitar hasta el final Juan Antonio Domínguez Gijos Antonio Moya tenemos el parcial empate a 10 juega González qué bueno González con el goleador ahí está con más gol González sigue el lanzamiento qué golazo qué golazo chicos el sexto para él sexto para él qué espectáculo en la cancha lleva 6 6 de 11 prácticamente más del 50% de los goles de su equipo 10-11 va a sentar a Infante máximo bueno el corte de Jesús que bien penetró y ahí está perfecta la jugada de Pablo Márquez rompiendo la defensa por el centro y batiendo Aguilera de arriba abajo sin problema alguno empatando el partido ahora 11 defensa chicos defensa que lo veamos nosotros aquí y el público que está enfrente pidiéndolo allá ahí está el goleador a la recepción de bola del bueno el pivote este es un máquina el tipo este Capilla se hizo hueco entre los dos y lo trae para acá que la clavo la clavó pero menos mal que pita falta previa Capilla ojo que la hace el hueco González a punto de perderla la perdió González recupera bien Griñolo Erich que la pide y está Erich jugando en segunda ya al cuadro local Jesús falta en ataque clarísima falta en ataque clarísima de Pablo Márquez pero clara tenía el otro en el extremo suéltala es que está perdiendo la opción ahí están jugando ellos en ataque ahora lanzamiento del jurado arriba menos mal aunque indica falta Jesús José Antonio Domínguez se le fue arriba el lanzamiento al jurado tras la falta no fue el córner dice que tocó un defensor ahí están ellos atacando de nuevo González este telirrojo de cabello ondulado que está volviendo loca todo el equipo amarillo todo el equipo mogreño mejor dicho juega Capilla ahí está moviendo Capilla la bola González peligro ahí están los dos se unen los dos González con más gol 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 séptimo de Mopoul y dos minutos uno fuera en este caso va a ser Griñolo la primera la primera exclusión de Griñolo vamos con el 10-12 se unen los dos esa conexión perfecta rompiendo la defensa entre dos y además que la misma jugada siempre tuya mía ven aquí tú me la das y yo la emboco facilito se ve desde aquí claro que no sé cómo será ahí abajo cómo lo verán desde abajo pero hasta aquí se ve fácil cómo lo hacen Jesús Jesús muy forzado falta indicaron 11-12 perdemos juega Dani arriba falta Clara falta Clara a Dani a Pablo Márquez mejor dicho Pablo Márquez fue el sitio de falta abajo que va Jesús ahora para el extremo hay que entrar hay que entrar hay que entrar espera el pivote entra Dani la paró muchachos se está perdiendo la bola el pivote métesela a él que le gane el penal ojo contra el gol Peguilie juega con Aranda González madre mía Aranda gol gol de Aranda y como siempre González recepciona la bolita y dice por aquí por aquí tómalas tú y métela es una asiste de una manera espectacular 10-11-13 con dos asistencias espectaculares una para Más y otra para Aranda ha dejado fijado el partido en 11-13 en estos primeros 30 minutos mucho tiene que trabajar en este descanso Máximo Gutiérrez con sus muchachos para que levanten un partido que iban ganando 6-3 empataron a 6 en el minuto 25 ganaban 10-9 pero en el minuto 30 pierden 11-13 vamos a dar un momento de descanso y volvemos con todos al comienzo de la segunda mitad heart beat in the mix We remix in the tracks Vreau s'ajung Remix S'ajung până la tine Să te sarut și să mă-ntorc Vreau să zbor Să zbor până la soare Printre noi Po-po-ee-ee Să te sarut, vreau tu Po-po-ee-ee Să te sarut, vreau tu Po-po-ee-ee Să te sarut, vreau tu Po-po-ee-ee Tarari, tarara, bloca ajunge oriunde În două secunde Atunci când vizesc Tarari, tarara, dar ești mult prea departe Doar în vis mai pot să-ți spun că te iubesc Ești mult prea departe, aș vrea să fiu cu tine Dar ești mult prea departe, aș vrea să te ating Să-ți spun ce simt, dar tu Ești mult prea departe, aș vrea să fiu cu tine Dar ești mult prea departe, aș vrea să te ating Aș vrea să-ți spun că te iubesc Aș vrea Harpy, pick up the remix Să mă trezesc din vis Vreau să te-ntorci, vreau să fii aici Și să-mi spui Vreau să-mi spui Că vom zbura spre soare Po, po, e, 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 să te sărut, vreau tu Po, po, e, e, să te sărut, vreau tu Po, po, e, e, să te sărut, vreau tu Po, po, po Tarari, tarara, loc ajunge oriunde În două secunde, atunci când vizesc Tarari, tarara, dar ești mult prea departe Bueno, con todos ustedes de nuevo, aquí para dar cuenta de la transmisión del encuentro en la segunda mitad entre Ballon Mare Bueno, con todos ustedes de nuevo, aquí para dar cuenta de la transmisión del encuentro en la segunda mitad entre Ballon Mare y Ballon Mare. Mano Lauro, de Lora del Río Sevilla Y club en la mano pedaloso niño de aquí de Moguer El resultado finalizar los primeros 30 minutos 11 para el cuadro que dirige Máximo Gutiérrez 13 para el conjunto que dirige Miguel Ángel Vidal Jiménez Me indica José Antonio Moya, que va a dar inicio del encuentro y está Juega de central Moya en estos primeros instantes del partido y de arreco Juan Antonio Domínguez Ataca el conjunto de Máximo, ahí está jugando Dani Amador Bola para Enrique Cabeza, Amador Juega en el centro ahora Pablo Márquez Gol Anotó el cuadro de Máximo en la primera jugada La recomendación de Pablo Márquez Tercero para él, redujo distancia 12-13, 37 segundos Mueve González Recepciona la bola Ilie González A punto de recuperar el conjunto mogareño en defensa Ahí está, jugó el contragolpe Lo para, no Juega bien, vamos a ver, ahí está Dani Qué bien Dani, la paró González Buena palabra de Galilera, jugó el contragolpe Recupera el cuadro Mogareño por mención de Infante Dice rápidamente Máximo A parar, a jugar en segunda 1-0-9 12-13 Vámonos, vámonos dice Máximo Griñolo, se va Griñolo Juega con el pivote Qué bien, Vito Lo paró, evitó el tanto Aguilera Lo evitó bien Aguilera Le paró la bola al pivote ahí solito frente a él 1-35 Eléctrico comienzo del segunda mitad por parte del cuadro de Máximo Qué bien metieron la bola para Capilla Gol de Capilla Notó Capilla Primero para Capilla y batiendo ahí a Manuel Jesús A Pitu El lanzamiento, la parada Ojo al contragolpe, recupera bien la bola ¿Quién si no? Se va González Falta A favor del conjunto de Máximo Es el contragolpe y está para adentro A la jugada, mejor dicho El piso bien parado, Rique Cabeza Bola 9 12-14 Este intercambio de golpes No favorece por ahora al conjunto amarillo Al conjunto mogreño, mejor dicho Porque el amarillo sí El conjunto que está hoy vistiendo de amarillo Sí, evidentemente El lanzamiento la paró Y que en falta La había parado bien Aguilera Indicando los 7 metros Los 9 metros, mejor dicho Juan Antonio Domínguez Bola de Pablo Márquez Se lanza fuera Para la mano Qué mal momento para lanzar la bola Fuera de la cancha Del 20 por 40 Mueve la bola bien más ahí González Juega González con injurado González, jurado la espera Recepciona de nuevo González Jugando la primera línea Del cuadro de Lora del Río Sin prisa alguna Ganan 12-14 Llevamos 3 minutos De la segunda mitad Ojo, bola para González La mete para el pivote Me dio la impresión De que le dio el pie De algún jugador amarillo Lo pedían ellos El jugador local Dígan que no Bola para que intente lanzar Desde el... Ay, falta Tito Falta, menos mal Pero eso no se puede jugar así, eh Así no, eh Hay que mover la bola de lado a lado Se queja también Máximo Gutiérrez Enrique, hay que mover la bola De lado a lado Inicien ahí Intenten buscar Ojo Inicien pero intenten jugar bien Griñolo, gol Gol de Griñolo El segundo para él 13-14 Sorprendiendo Tras el error En el pase A Aguilera Está hablando Aguilera Con Miguel Ángel Vidal Bornido El arquero Del conjunto De Palma De Lora del Río Y hay que tener en cuenta Que está jugando ahora El arquero Que juega En el conjunto Que dirige Este máximo Es Manuel Jesús Que es cadete O sea que todavía Le queda tiempito Para jugar en esta categoría Por lo menos Dos años más A punto de perderla Javier Infante La recupera Bien el central En este caso Dani Amador Infante Amador Juega con Griñolo Ahí está la primera línea Que tiene ahora mismo El cuadro Que dijo Falta en el bloqueo Lo dijo Juan Antonio Domínguez Falta en el bloqueo El contragolpe Clarito, clarito Se la jugó Se la jugó Y la pitaron así Porque por pitar algo Porque ahí vivo de todo Tanto hubo Iba empujando para atrás De una manera rara Ahí Este García Ojo González Y el de siempre anota El de siempre anotó Mas bowl Yo no sé Pero el tipo lleva ya Como ocho ¿No? Ocho Ocho De quince Prácticamente más de la mitad Más del 50% De los goles de su equipo No lo paran Y esa es una sangría Que no evita El cuadro de Máximo Gutiérrez Ojo Que juega siempre En el centro Este muchacho González Que trata de recuperar La bola para En principio Aunque en falta De Antonio García 13-15 Al minuto 5 De la primera mitad Minuto 35 Va a ser complicado Va a ser complicado Bueno que gol Segundo de Capilla Segundo de Capilla Ante la desesperación De De Máximo Gutiérrez Por el centro Ahí macho Fallito Fallito Que aprovecharon bien Bueno Bola para el infante El lanzamiento y gol El nuevamente anotó Pablo Márquez Cuarto para él Cuarto para Pablo Márquez 14-16 Complicadito Está la cosa muy complicadita Porque para ganar el partido Hay que defender un poquito más Un poquito más de piernas En defensa Y más acierto en ataque También claro Complicado Sobre todo cuando el equipo De Lauro El equipo de Miguel Ángel Está empezando a Tener el tempo del partido Está ralentizando el juego Ahora como pueden comprobar Todos ustedes Buscando el lanzamiento Ahí está El lanzamiento desde fuera Ahora paró bien Este Manuel Jesús Con la fortuna De que se apoyó En el travesaño Para evitar el tanto Del lanzador exterior Del conjunto de Lora Qué buena boda Para el pivote Y esto Vamos mal Que se acuerdan De que tenemos un pivote Manu Enrique Cabeza anotó 15-16 Tenemos un pivote ahí Entre líneas Aprovechémoslo Se aprovechó ahora 15-16 A 1 Eso es Dice Máximo Vamos a ver si es verdad Tienen que Siguen hundiéndose Pero hasta a tope Los dos extremos Del cuadro de Lora Ahí trata de hacer Una finta de cuerpo Este jurado No se llevó A los jugadores Locales No abrió esa defensa Juega González Jurado Ahí está Jurado entre dos No, tampoco lo engaña Falta clara De Griñolo A Jurado Que hace siempre La misma jugadita Pero esta vez No pican Jurado Juega González Bola para Griñolo Uy, a punto de cortar Sí, sí La cortó Porque hubo falta Del conjunto Además se la llevó clara Piden dos minutos Desde el La graderío Para González A punto de perderla La perdió A punto de recuperarla La recuperó Se volvió a perder Ahí va el goleador Y va a anotar El zurdo anotó Es que así Como que no Más bola anota Hay que correr por la bola Hombre Dani Amador Dicen que no Falta Estamos en 8'33 De esta segunda mitad Con 15'17 A favor del cuadro De Lora del Río A favor del cuadro De Miguel Ángel Vidal Uf, qué errores En recepción de bola Pablo Falta Falta clara Ahora de Aranda Trata de corregir La posición De sus muchachos Máximo Gutiérrez Ahí está Ajás ¿Qué dijo? ¿Siete o nueve? Nueve Nueve porque no estaba Nueve, ¿no? Sí, nueve porque no tenía La bola para lanzar La había perdido ya Prácticamente lo fue Bueno Qué golazo Chequén Cuando quieren Cuando aparece Pablo El quinto de Pablo Marquez Abrieron el hueco Y Pablo no se lo pensó Para adentro 17'16'17 Ahora hay que defender Han sentado otra vez Al grande A Capilla Han puesto en su lugar Ahí A Aguilera ¡Hala! Vaya golazo Vaya golazo Tete De nuevo a dos No da con la tecla Máximo Gutiérrez La defensa como que no responde Ya se sienta Sigue de pie Y además Impávido Sin dirigir palabra alguna Simplemente mirando a sus muchachos Miguel Ángel Vidal Tranquilo Sereno 16'18 Gana Su conjunto Ahora sí habla Pidiendo más tensión defensiva Antonio García Bola para Grignolo Sigue Grignolo El cruce Y el lanzamiento La parada de Aguilera A Pablo Marquez Lanzó arriba Fácil La media altura Para Aguilera 10'37 Ojo a la opción De ponerse tres arriba Juega aranda Está intentando Pepe Grignolo Animar a sus muchachos También El segundo técnico Del cuadro local Porque ve que el equipo se va Que el partido se va Y se va Se va y se va Se va y se va Y se va Y se va Como dice la canción Llevamos a 11'16'19 A 11 minutos digo De la segunda parte Y a medida que pasa el tiempo Aumenta la diferencia Del conjunto Que dirige Miguel Ángel Grignolo Falta Clara Grignolo Va a mover la bola ya Antonio García Grignolo Bola para Pablo Arriba Falta Se desesperan ya Con Con la precipitación De sus muchachos Tanto Pepe Como Máximo Falta Grignolo Va a haber cambio Se va Pablo Y gol Gol mientras tanto Uno más De cabeza Antonio Cabeza 17'19 Juega en el centro Aranda Ahora Ha sentado al bueno Ha sentado a González Tiene confianza Miguel Ángel Aranda Bola Para perderla Aunque en falta Dice Jurado Del cuadro local Vamos a ver La capilla Jurado La esperaba Bola aranda Sigurado Gol de jurado Gol de jurado Marcó que iba a pasar Pero se fue directamente A la defensa Y macho Cuando tú atacas la defensa así Y nadie le sale Fácil Siempre es gol Como este Debía de ser De gol penal Clarísimo Era gol o penal Penal A Daniel Valor Que junto con Pablo Márquez Son dos máximos artilleros Del cuadro local Que pierde 17'20 Frente al balonmano Lauro Va a lanzar Jesús Capello Anota Jesús Capello Su segundo gol Los 12 De los 7 metros Segundo gol Los 12 De los 7 metros 18'20 13 minutos Faltan 17 Para que esto termine Y hay que reaccionar Ya en defensa Si se quiere ganar El partido Bueno Ahí está Atacando el cuadro Jurado A punto de perder La jurado La perdió Jurado Ojo el contragolpe Buen contragolpe Para Griñolo Se va a Griñolo 6 metros La paró Aguilera Encimao Griñolo Ahí está Lo encimó bien El bueno Lo encimó bien Van Paul Le cerró La posibilidad De lanzar Cómodo Y Aguilera Hizo el resto 13'35 Juegarando Bola para Jurado Aranda El cruce Bola para Aranda De nuevo Golazo En el palo Era para gol Dio en el palo Y bola para nosotros Si Saque de lateral Chicos Saque lateral Vamos a tener un poquito Más de rapidez En ese aspecto 13'14 minutos ya 18'20 Griñolo Bola para el centro De nuevo Griñolo Que esconde la bola El cruce Bola para el extremo Ahí está No sé Fía Dani Amador Ahí está Qué bueno Qué bueno Qué bien entró Garrochena Para anotar Su primer tanto Primero de Garrochena 19'20 14'23 De partido Estamos a punto De llegar al último cuarto Al momento decisivo Del encuentro Con el equipo amarillo De equipo mogreño De nuevo metido En el partido Ojo Jurado Paró Paró Aristekmak Y da Bola Para el conjunto De Lauro José Antonio Moya Gol Gol en Rosquita además Qué bien lo hizo Un gol en Rosquita Bonito gol Muy bonito gol Desjurado Tercero para él 19'21 Que bien lo soltó En Rosca Encimao Uf La da en el pie La da en el pie Delante del pitero Le dio en pie Delante del pitero Delante de José Antonio Ojo al contragolpe Qué bien jurado Bueno Va para la bola Para Sesmak Ahí está Erick Juega Erick Con Dani Bola para la estrella Tienes que entrar Chico No hombre No entras tú ¿Cómo se te ocurre Pasar en la bola A la otra Que ni la esperaba Recupera Infante Tres para dos Tres para dos No Esta es la clara exposición De cuando un equipo No tiene claras las ideas Tres para dos Prácticamente Para uno Y perdieron la bola Ahí 15'47 Desesperante No Lo siguiente 15'55 Segunda mitad Así es imposible 19'21 Juega Aranda Jurado De nuevo Aranda Para el extremo Fácil 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 Abre las manos Tipo portugués Como hacen los portugueses Sincari Y anota Sincari El 19'22 Mal asunto Griñolo A punto de perderla Griñolo Ya el equipo Está fuera Como siempre Suele a virtual Una vez Tiene buen equipo Pero mentalmente Es débil No consigue Máximo Gutiérrez Que el equipo Responda En ese aspecto Son jóvenes Y pagan la anotada Evidentemente Son todos Muy jóvenes Griñolo Anotando Hay mucho Jugador Cadete Y este equipo Dará muchas alegrías Como decía Máximo Gutiérrez En el próximo año Pero este año Es de transición 20'22 Ha vuelto el bueno Ha vuelto González Ahí está González Jugando con Y Jurado Bola para González Tras el descansito Que le ha dado Jurado La bola se queda atrás Falta El descansito Que le ha dado Miguel Ángel Vidal Vuelve el bueno El que mueve el equipo Ahí está González El lanzamiento Arriba Y mal Del goleador Menos mal De Mapol Y vamos a ver Para sentar Ahora Agarro Chena Y saca Cancha A Jesús Capelo Ahí está Jesús Falta Menos mal Que la pita Miguel Ángel Porque la verdad Es que Ahora que es buena Esta bola Papacanote No Que es paradón Chequitín Que es paradón De Aguilera Y además se queda Lesionado en el piso Dani Amador Se golpeó en el piso Y vaya paradón De Amador Espectacular 18 minutos 15 segundos 20-22 Se lo van a llevar Para el banco Se lo va a llevar Pepe Griñolo Tiempo muerto Que ha pedido ya Miguel Ángel Vidal Que dice O mucho me equivoco Que puedo equivocarme Pero este va Digo yo El técnico De Lora Del Río Va a ir A sentenciar el partido Ya Lo que queda Que son 12 minutos 11-45 Prácticamente Va a ir por el partido De una Está 20-22 Y va a intentar Sacar una renta De 3-4 goles Para que no haya sorpresas En los últimos instantes Del partido Vamos a ver Como Qué técnico Qué táctica Trata de imponer Este último minuto Máximo Gutiérrez Para impedir Una derrota más Del conjunto Que él dirige Acá en Su cancha Frente a un balomano Laura Que viene con un solo arquero Con Con Aguilera Que no es No es malo Es Buenecito Pero tiene Prácticamente dos hombres Dos hombres importantes Sánchez Que es el que Te ha hecho Los Los nueve tantos Sánchez Ya está con Masbol Pero Masbol No es él Es Sánchez Ahí está Sánchez Anotando otro más El décimo de Sánchez Décimo de Sánchez Al César Loquez del César 20-23 Este turdo De oro Que tiene el conjunto De oro Pero le está dando Un gran rédito Ahí está La respuesta De Fabián Infante Cuarto para él 21-23 Ya decía que Trataba ese tiempo muerto O mucho Miguel Ángel Vidal Iba por el partido Y estoy en el que está A ellas ¿No? Tiene a los buenos A los auténticamente Desequilibrantes En la cancha A Sánchez Y a González Sánchez González Bola para jurado Siempre la misma Moradita Lo grave es que se los lleva Lo grave es que los engaña El tipo Trata de abrir la defensa Con esa cinta de cuerpo Capilla Lo tiene a todos Otra vez ahí Sánchez Capilla Pediendo la bola De González Sánchez González Jurado Bola para Infante En el error En el pase Capilla Que se desespera Diciendo ¿Dónde pasaste la bola chicos? 19-46 A punto de llegar Al minuto 20 21-23 Comienza Mano al cuello Mano al cuello En este deporte Señor José Antonio Son dos minutos Quizá usted no lo vio Pero eso son dos minutos El lanzamiento Y la parada Una más De Aguilera Que se está creciendo A medida que avanza el partido Tupenda parada De Aguilera Griñolo 20 minutos 21-23 A favor del cuadro Que dirige Miguel Ángel Vidal Jurado Punto de perder La jurados Falta Macho Es muy fácil Quedaros quietecitos Porque la jugada Siempre es la misma La de Jurado No hay otra González A punto de perder a González La pierde González La recupera Infante La espera Griñolo Sigue Infante Se va a Infante A 6 metros Y la pierde Le la dejó en el piso Al contrario González Con la bola en las manos Para Jurado Lanza arriba Y pita un golpe Franco ¿Cómo se puede perder Esa bola ahí? En un contragolpe Claro Qué desesperación Para Máximo Gutiérrez Cuánto trabajo Le queda por hacer Bueno Jurado Bola para Sánchez ¿Para dónde Eric? A Sánchez Que lleva 10 10 de 23 Tiempo muerto Que pide Máximo Gutiérrez Le quedan 9 minutos y medio Para que finalice el partido Y tiene que ir por todas ya A ver qué es lo que le dice A esos muchachos Para darle vuelta al partido ¿Qué le dirá? Sobre todo Se acaba de De ese Fatalidad en ataque El conjunto amarillo Que no consigue Realizar un ataque Claro En estos últimos minutos Por su parte De una manera mucho más Relajada Que las que en principio Parece que las está dando Máximo Gutiérrez 21 para el cuadro De Máximo 23 para el cuadro De Miguel Ángel Y una figura Que se está acrecentando En los últimos minutos Las de Aguilera El arquero De Balomano Lauro Ha vuelto Eric Sermak 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 Mejor dicho Sermak Al arco Del pan Jesús Capella A punto de perderla Y la perdió Correcto Bola para González Ahí está Oh padre Gol No ni nada Gol de Sánchez El décimo primero Para él Otra vez se la lleva Sánchez Repetición de la jugada No Es una jugada Posterior Y dos minutos Claros Pero claros Que acaba de señalar Al arquero Dos minutos Claros Para Eric Lo señaló Juan Antonio Domínguez Madre mía Para qué sales Para qué haces esto Le está indicando Máximo Gutiérrez Madre mía Dos minutos A Eric Se desespera ya Se lleva manos a la cabeza Máximo Porque ya Esto era lo que le faltaba Dos jugadas Idénticas Y ahora pues esto Con uno menos Sobre la cancha 22-48 Juega González Al extremo Fácil Y gol Gol de Ilías Sandy Ilías Sanadi Anota su segundo Tanto 23 minutos 21-25 Como que sí Como que le está saliendo La cosa A Miguel Ángel Miguel Ángel Lo tenía clarito Vamos por el partido Ahora Paró el partido Paró el tiempo Para eso A pesar de que Máximo Gutiérrez Hizo lo mismo Para Contrarrestarlo No pudo ser No ha podido ser Porque ya Falta de 7 minutos Con un crecidísimo Aguilera Con un equipo Local Con 5 sobre la cancha Y no muy En el mismo No muy metidos En el mismo Va a ser difícil Que se levante El encuentro Juega ya Jurado Con González Sánchez Ahí está el zurdito González ¡Madre mía! Se levantó Jurado Entre dos Cuarto de jurado Ya para rematar La historia Al jovencito A Pitu Al joven Arrequero Al cadete 24 Y perdemos 21-26 ya El partido Ya está listo Para la sentencia Las pocas opciones Que había Se acaban de ir De una Falta clara Del pivote De capilla Sobre Pablo Marquez Pudo haber pitado Algo ahí Pudo haber pitado Algo ahí Intentó hacer una rosca Pero al final Se fue la bola arriba Y yo creo que lo desequilibró Pero bueno Penalti mal Penalti menos No va a resolver Tampoco el partido Bueno la falta González Sánchez Que bueno Sánchez Como abre para Elie Y ahora Elie La manda Directamente A su casa Allá a Rumani 25 minutos 21-26 Pero que bien Movió la bola González Para Sánchez Y este ya Buscó el extremo Perfectamente Conceptos más claros En el conjunto De Lauro A lo largo De todo el partido Falta sobre Griñolo Bola 9 Mueve cabeza Infante Y el gol De Infante Quinto De Infante Cinco Marquez Cinco Infante Diez De 22 Entre los dos Pero ellos Están en 26 Y quedan Cinco Minutos Prácticamente Cuatro Y algo Complicado Tiene que hacer Un parcial De cuatro Y además Así imposible Falta Clara Se ha crecido Lo que faltaba Jurado Ha cambiado Ahora ya cambia En vez de A cinta de cuerpo A lanzamiento exterior Jurado ha visto Que el jovencito No le para una Lanzando la de exterior Porque no le defiende nadie No por culpa del arquero Sino de la defensa Y ahora la nota Y ahora la nota bien Dani Amador Se une al club De los cinco Hay tres con cinco Quince Va a llegar a 27 23 a 27 Juega González Ya defensa individual Sánchez Se va Sánchez Bola para Ilie Y bola para El arquero Para Manu Sube 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 Y dice Desesperadamente Ahí Máximo Bola para el extremo Bola adentro Adentro no Dio en el palo Dio en el palo Sigue en el defensa Sigue ahí Presiona Le pide a Cadeza Se va sin embargo Perfecto Que bien Falta clara Esos son dos minutos Que bien Tichigol Que bien jugaron El contragolpe Que maravilla Ahí Para que anotara García Su segundo Tanto De dos minutos antes Que lo perdonaron Ahí claramente Ahora dos minutos Al defensor En este caso Del cuadro Del auro Se quedan con cinco Vamos allá Bola para el pivote Para Cabeza Y anota Cabeza Que poquito Han trabajado Con Cabeza En el pivote Pero que poquito Y las tres veces Que lo han hecho Las tres veces Que lo han hecho Cabeza Ha anotado 24-28 Enrique Cabeza Vamos a punto De recuperar Dice que en falta José Antonio El cuadro De máximo Jurado Sigue jurado Se está creciendo jurado Bola, bola Sánchez Que bien Sánchez Que golazo de Sánchez De abajo arriba Y dos minutos No solo hace el gol Sino que saca uno Saca a Javier Infante La primera de Javier Infante Que bien lo hizo Sánchez Tremendo Sánchez Con sus doce goles Doce para Sánchez Fuera Cuero córner Buena Capello Para Dani Amador Gol Anota el sexto Dani Amador Para convertirse en el máximo artillero De su cuadro 25-29 Pero claro Si tú haces 25 Pero si te hacen prácticamente 30 Va a volver Capilla Va Jurado Hoy que rosca de Jurado Se le va fuera Lo que hizo hacer Una frivolita Ahí metiendo una rosquita Al ángulo largo Abajo Ahí a Manu Pero no Dica en falta José Antonio A borde Los de Máximo Fuera Sin problema alguno Para Aguilera Esto se va a acabar 25-29 Vence Ahí va el zurdo Ahí va el zurdo Anotando Anotando Sánchez Su décimo tercer gol Se queda Sánchez en el piso Pero el partido ya está más que listo 25-30 Con un González Que ha movido muy bien al equipo Y un Sánchez El zurdito Que te ha destrozado Con 13 goles Y aparte de eso Pues al final ha aparecido Aguilera En el arco Ha aparecido También Jurado Y Líe Por el extremo En otro momento Falta clara Sobre Grigliolo Bola a nueve Uy padre Si están en lo que no están No están en el partido No están No, 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 no Vaya Menos mal que evitó la falta ahí atrás Está No está pendiente a la jugada Está claro Bueno ahí está moviendo la Aranda Aranda con jurado Aranda Son chavales muy jóvenes Y están pagando la inexperiencia Golazo Golazo ¿De quién si no? De Sánchez Décimo catorce Décimo cuarto para él Otra vez Se va el turno Falta clara Dice Juan Antonio Domínguez Voy a parar el sufrimiento De los de negro Veinticinco a treinta y uno Acaba perdiendo el plenar Su niño Frente a un balonmano Que fue muy superior Sobre la cancha La actuación De Juan Antonio Domínguez Moreno Y de José Antonio Moya Ramírez Ha sido Muy buena Excelente Teniendo en cuenta El partido que tenía que invitar Teniendo errores Como los chavales En sobre la cancha Pero la verdad Es que ha estado Y yo me alegro por ello A la altura del encuentro Vamos a intentar hablar Con los protagonistas del encuentro Dentro de un instante Bueno pues estamos con el técnico De balonmano Miguel Ángel Vidal Importante victoria La ha conseguido hoy aquí ¿Verdad? Sí, sí Muy importante para nosotros Sobre todo para el ánimo De los chavales Porque veníamos de Tres derrotas consecutivas Jugando bien Pero tres derrotas Y si os quieras que no Mina un poco la moral del equipo Tu equipo ha empezado así Un poco de detetivo Habéis perdido 9-6 Has parado el tiempo Habéis conseguido empatar a 9 Finalizar la primera parte Con ese 11-13 Es prenazador para vosotros Sí, la verdad es que Bueno Yo creo que es algo típico En esta edad De lo que es la irregularidad De los jugadores Siempre tiene un tramo del partido En los que se va un poco del partido Pero lo nuestro Por suerte Hoy ha sido en el inicio Y hemos podido darle La vuelta al partido La verdad es que Ha habido una actitud muy buena Por parte de los chavales Han peleado muy bien Y han ido de menos a más Y la verdad es que Me voy muy contento hoy Buena actuación La de Aguilera en el arco Y sobre todo La del zurdo La de Sánchez Que ha sido espectacular Con esos 14 goles Sí, sí La verdad es que Tenemos ahí dos jugadores Muy buenos Lateral zurdo Es de primer año Está un poquito en debilito Pero ese niño Cuando coja peso Y coja personalidad Porque un chico muy tímido Es jugador Pero es un jugador De otra categoría Lo que pasa es que Es muy tímido Y no se la juega Todo lo que él debería Ni se atreve Yo creo que Él no es consciente De lo realmente bueno Y el portero La verdad es que Tiene este año Una línea muy buena Y nos está sacando Bastantes partidas adelante Y el central también Hay que no lo explico Evitarle a González Que el rubito Este pelo crespo Que la verdad es que Está movido al equipo En ciertos momentos De una manera espectacular Es puro nervio Es puro nervio Y a mí me pone de los nervios también Porque es muy eléctrico Y hay veces que Hay que parar un poquito El partido Pero claro Entiendo que la edad Que él tiene Pues todavía no le permite Saber decidir Cuando hay que pararlo Cuando hay que acelerar Pero en general Un jugador que aporta Sobre todo mucha intensidad Y eso Teniendo el tipo de jugadores Que tenemos Que hay algunos jugadores Que son más pareillos Tener jugadores de este tipo En el campo Pues nos aporta eso Sobre todo intensidad Bueno y para finalizar El momento clave Ha sido cuando has pedido Tiempo muerto Para decir Hasta aquí llegó Aquí vamos a ganar el partido Ya de una Y te ha salido Bueno Esta vez me ha salido Otras veces no me sale Verá Los entrenadores Muchas veces Lo que vemos desde fuera Intentamos transmitir Lo hacemos Pero después en el campo Los jugadores son los que deciden En este caso Pues ha salido bien Otras veces no ha salido bien Pero bueno En general el partido Yo creo que ha estado muy bien Dar también la nueva buena mujer Que a pesar de la derrota Pues yo creo que A mí me ha gustado Particularmente me ha gustado Estar muy bien trabajado Y nada Trabajo con los chavales O dedicación Y sacarle lo máximo Que se pueda Pues muchísimas gracias Miguel Has puesto atención con nosotros Esperamos contar contigo En otra ocasión Si es posible Pues nada Muchas gracias a ustedes Por haberlo Gracias Con Máximo Gutiérrez Para ir finalizando Manos de nervios hoy Máximo Desesperado Al final Porque el equipo No ha respondido A las expectativas Que creó En esos primeros 10-12 minutos En que nada 6-3 Bueno El equipo se ve que evoluciona La manera de jugar Ya no sé ni cómo Explicarlo Realmente El partido Y la derrota De hoy Pero El equipo Empieza a cambiar Cosas en ataque En los primeros 15 minutos Se ven cosas nuevas Se ven cosas que se trabajan En los entrenamientos Pero La actitud Nos falta De todas Todas Los últimos partidos Y eso ya no Yo creo que eso No es entrenable Y eso es ¿Cómo lo digo? Psicológico Totalmente Y mira que lo hemos intentado Cambiar Hemos intentado cambiar Los dos Tanto yo como Sergio Intentar cambiar La sistemática De cómo explicarle las cosas De cómo ver el partido De cómo ver la competición Pero Actitudinalmente El equipo Tú lo has visto En los últimos minutos La imagen No se debe de repetir Y eso Y que Ese va a ser el objetivo Del entrenamiento De estas semanas Que quedan de liga De cambiar De cambiar esa imagen Y cambiar esa actitud De los jugadores A ver si conseguimos Algún cambio Más que el juego En ataque O juego En defensa Que sí que ha mejorado Y ha cambiado Pero la actitud Tenemos que variarla De alguna manera ¿La inexperiencia De los chavales Que vienen de cadete Para Que digamos Propaguen Esa inexperiencia Esa incapacidad De respuesta En la cancha A los que ya están En el primer o segundo año En juvenil No sé yo eso tampoco Como verlo Yo si ves El juego de los cadetes Actitudinalmente Psicológicamente Como tú dices Es mucho mejor La de los cadetes Que la de los juveniles Si lo ves Juanma La semana pasada Hice un partidazo Y sale de titular Y hace un trabajo Muy 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 bueno Defiende muy bien Ataca muy bien Ataca con los conceptos Muy claros Que se le marca Desde el banquillo Los cadetes Dani Amador Siguen en su línea Muchos goles Mucho trabajo Muchas ganas De querer entrar El problema Es que eso No se contagia Al lado Y al lado No se lo contagia Al otro Y entonces El equipo No funciona Y a mí Me duele decirlo Pero no funciona No le puede encontrar Otra explicación Que esa Actitud Y la imagen A mí la imagen Sí que me preocupa muchísimo Me imaginen que se ve Claramente En la última jugada Una de las últimas jugadas Del partido Que a mí realmente No me ha gustado Tampoco nada Te lo digo a ti sinceramente En la que sacamos una falta Y se pierde la bola incomprensiblemente No iban al partido No se iban al partido Pero la verdad Es que esa forma De que por ejemplo Que el zurdito Que nos ha destrozado Con esos 14 goles Está ya hecho Una jugada repetida Prácticamente La misma jugadita Y al fin Ha sacado a Aris De la cancha Ese es el problema Ese es el problema El problema es que La concentración va ligada A la actitud Y la actitud No sabemos cómo encontrarla Ni vemos cómo sacarla Ni encontramos el método Al equipo De levantarlo De Vamos a entrar A una dinámica perdedora Y esa dinámica Es muy dolorosa Y muy difícil de levantar Pero bueno Se intentará El equipo del auro Perdona El equipo del auro Era vencible hoy Además Los minutos en el que el equipo Funcionó Se vio claramente Que lo superábamos Porque el arquivo Quiero aparecer al final Porque nosotros fallamos El zurdito Ha hecho lo que ha querido Después El central Realmente es el que ha movido El equipo Pero entre tres jugadores Un arquero Un central Y un lateral Por zurdo Por lo muy bueno que sea No te pueden ganar un partido Que no sirva de excusa Pero es concentración Si un portero para Es porque el lanzamiento Si has repetido tres veces El lanzamiento Y las dos últimas Te la ha parado Y no la has cambiado Es que falta de actitud Y la actitud Es concentración Y la concentración Esta es actitud Volvemos otra vez Que no sirva de excusa Pero es que no hay actitud No hay concentración Si no hay concentración Hay errores de pase Hay errores De que le saca una falta Y le da el pecho a otro Y no la coge Que el portero para más De la cuenta Todo va ligado Esto es una relación continua Esto es una cadena No hay otra manera Esperemos que la próxima vez Si sea Que la próxima vez Que estemos aquí Podamos ver por fin La primera victoria Del conjunto amarillo Nosotros Porque el equipo Ya ha ganado Evidentemente Yo espero que sí Esperemos que el siguiente partido En casa Veamos una victoria Yo creo que ya toca Y que vamos Igualmente se vaya a luchar A Marchena Lógicamente Esto es una lucha Partido a partido Como dice El Cholo Simeone Pero esto En casa Tenemos que montar Un fortín Y yo he sido Muy partidario Siempre del equipo En casa Ser mucho más duro Y mucho más fuerte El problema es ese Lo que te he dicho El equipo No acompaña En actitud Y quizás Sea un error mío O del cuerpo técnico Pero Intentamos buscar la solución Poco a poco Jornada a jornada Y ya está Bueno Para finalizar Un saludo ahí Para tus amigos italianos Que te ven Desde allá Bueno Yo italiano En castellano Y ya está Un saludo a Ascoli Que estuve por allí En una etapa Y bueno Y a Vinaros Que también Que me siguen mucho Desde allí Bueno Muchísimas gracias Máximo Esperemos que evidentemente Que la próxima Vestis sea Esta vez Como dice En el dicho Esta vez Sí que sí Vamos a ganar Y que el equipo Bueno Salga de esa dinámica Perdona Como tú bien dices Porque Mimbres hay Lo que pasa es que Como tú bien dices Falta actitud Falta creérselo En una palabra Iremos a por ello Seguro No hay duda ninguna Seguiremos trabajando Bueno Fue todos aquí Desde el Centro Municipal De los Deportes Pabellón cubierto Nueve derrotas Del conjunto amarillo Desgraciadamente Frente al Balomano Lauro Que fue superior En el día de hoy Hard beat in the mix We remix We remixing the traps Vreau să ajung Remix Să ajung până la tine Să te sărut Și să mă-ntorc Vreau să zbor Să zbor până la soare Printre noi Muzicază ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sá te sarut, vreau tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tarari, tarara! ¡Bloga ajunge oriunde! ¡In dos secundes! ¡Atunci când vises! ¡Tarari, tarara! ¡Tar esti mult, brad aparte! ¡Doar un vis mai pot să-ti spun que te iubel! Ești mult pe departe, aș vrea să fiu cu tine Dar ești mult pe departe, aș vrea să te ating Să spun ce simt, dar tu Ești mult pe departe, aș vrea să fiu cu tine Dar ești mult pe departe, aș vrea să te ating Aș vrea să-ți spun că te iubesc Aș vrea să mă trezesc din vis Vreau să te-ntorci, vreau să fii aici Și să-mi spui, vreau să-mi spui Că vom zbura spre soare O, o, e, e, să te sărut, vreau tu O, o, e, e, să te sărut, vreau tu O, 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 e, e, să te sărut, vreau tu O, 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 o Tarari, tarara, tot ajunge oriunde În două secunde, atunci când visezi Tarari, tarara, dar ești mult pe departe Doar în vis mai pot să-ți spun că te iubesc Vreau să ajunge oriunde În două secunde, atunci când visezi Tarari, tarara, dar ești mult pe departe Doar în vis mai pot să-ți spun că te iubesc Ești mult pe departe, aș vrea să fiu cu tine Dar ești mult pe departe, aș vrea să te ating Să spun ce simt ai tu Ești mult pe departe, aș vrea să fiu cu tine Dar ești mult pe departe, aș vrea să te ating Că aș vrea să-ți spun că te iubesc Că aș vrea să-ți spun că te iubesc Că aș vrea să-ți spun că te iubesc